¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Miloescapes y sí, como habéis visto en la miniatura, hoy tocan canciones que canten Len. No sé si son versiones que también pueden cantar otros vocaloids, no lo sé, pero yo he cogido las que más me han gustado, ¿vale? Y bueno, recordad también que tenéis la encuesta para elegir la canción que más os gusta para intentar superar el reto en el siguiente vídeo. También deciros que no habéis llegado a los 2000 likes, así que lo haré en medio como siempre. Ya sabéis que si llegáis a 2000 likes lo haré en intenso y si llegáis a los 5000, al chungo del todo. Pero bueno, vamos allá. Vamos con la primera canción, que va a ser la de... Esa, la de Lost. Vale, vamos allá, a ver qué tal se nos da. ¡Bueno! Ya la habíamos liado. Termina en azul, o sea que la última ficha seguro que la lío. Pero bueno, vamos allá. Vamos allá. Gracias. 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 No me pidáis canciones de animes ni muy conocidas porque no se puede, ¿vale? No se puede porque si no me sale copy y no quiero. Pero bueno, yo intento traeros las mejores canciones que puedo subir. Vale, siguiente canción. A ver qué tal se nos da. Vas a hacer... Esta. Terekakushi. Vale. Vamos allá. ¿Qué tal se nos dará otra vez? Otra que termina en azul. Es que me odian, ¿eh? Es que me odian, ¿eh? No me odian, ¿eh? Es que me odian, ¿eh? No me odian. Gracias. 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 ¡Dorado! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estaba sudando! Digo, no me aparecerá una al final, ¿no? ¡Una al final, no! ¡Wow! ¡Lo hemos conseguido! Vale, esta es perfecta. Esta no saldrá en la encuesta, pero... ¡Madre mía! Yo pensé que la liaba. Había un momento en la canción que parecía que terminaba y de repente seguía... ¡Wow! Pensé que... Pensé que la liaba varias veces. ¡Wow! Bien, 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 bien. Si os ha gustado tenéis que darle un like. Es más. Súper, súper, súper grande, ¿eh? Porque con hacerme los cinco corazones dorados cuesta. ¡Ja, ja, ja! Vale. Siguiente canción. A ver qué el tag se nos da. ¡Hola, Rigo! ¡Hola! A ver... Eh... ¡Ay! No puedes jugar. Si te sientas ahí... Oye, espera. No toques nada del ordenador. Vale, a ver. Vamos a jugar esta, que es la que nos falta. Dele. Esta me gusta mucho. Bueno, otra que termina en azul. Dicho eso, azul... Puedo ir a estar en una parte de la que nos da, que te hagan un poco. Pues escucha en su tenía. No, no, no. Me gusta. Me gusta mucho. No tengo nada. No tengo nada. No. No, no. No, no... No tengo nada. No me gusta un poco. El gigante. No, no. Gracias. 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 ¡Qué rabia! ¡No, no, no! ¡Por dos fallos! Pero bueno, he perdido la concentración en cuanto... Ha hecho un momento ese en cámara lenta que me encanta cuando sale una canción de ese tipo que para la música y se ve la animación ahí... ... con la cámara lenta que mientras cae... ¡Buah! Perdida la concentración de todo, me emociono, me suelen las pulsaciones y ya... Ya está, ya la hemos liado. Vale. Siguiente canción, a ver qué tal, es que esta canción me encanta, en serio. Vale, la siguiente era la de Gumi, que ganó en la anterior encuesta. Y tenemos que superar 77.000 puntos. A ver qué tal se nos da. Esta no es la de... La que fastidié en el último botón, no. No habéis sido tan malos, no. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me lleva ahí en las últimas teclas, pero no, esta vez no supera el récord. ¡Oh, qué pena! Pues nada, chicos, si os ha gustado darle un like más, recordad que podéis suscribiros al canal. Que me podéis seguir en Twitter. Que si llegáis a los 2000 likes tendréis la canción de la encuesta en modo intenso. Si llegáis a los 5000 la tendréis en Overload, que es, digamos, lo imposible. Y nada, me veréis sufrir. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!